Hola amiguitos de Youtube como estan? Pues ahorita ahora les traigo un nuevo video de Puckmobile Este Le mando saludos al chatito El chatito al chatito Saludos al chatito Vamos a jugar ya Es mi teléfono Esa señora Que pues Suscribanse desde el like que activen la campanita Llamemos tu teléfono por uno vasco Y que rato me conto trabajo Como esta ya Pues ahora si hay que jugar Me voy a lanzar con estos Huelles Con estos chavisos Pues voy a ver como acá Acá Un de luna con en Free Fire 1400 al llegar a los 30 mil suscriptores pues comenzamos que pasa? que pasa? que? que pasa? que pasa? que pasa? quien sabe que le paso pero se trabó se trabó se trabó y para ahi arribita ahi voy ojala y no me manquita rápido no 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 chato chato Tiene una aquí Veme a revivir amigo número 4 Veme a revivir amigo número 4 Veme a revivir amigo número 4 Gracias, gracias Si son amigos Gracias, gracias Gracias Mami Esto no puede estar pasando En serio, esto no puede estar pasando No sé, pero Ayúdenme, ayúdenme Gracias 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 Me mataron... Me mataron, no puede ser... Ah, pues creo que... Este... Este es mi último... Mi vídeo, mi vídeo Ya hasta aquí acaba Eh... A lo mejor invitó a ver, no salvan Puede ser Salven, no... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh, sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí Corran, corran Sálvenme Jajaja No sé si llegarán Corran Se pueden No puede ser, no puede ser No puede ser Adiós No puede ser 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 Bueno, entonces pues... Si Por eso les haya gustado el vídeo Espero que les haya gustado el vídeo Gracias.